Scratch Productions Más Allá Del Nivel No Cogí Fuera de Bancestora Pero Le Doy Una Clase Abajo De La Manga Tengo Bucajas Así Que Pude De Mi Carrera No Se Pase Porque Puede Que Riqueta Y El Mapa No Cogí Fuera de Bancestora Pero Le Doy Una Clase Abajo De La Manga Tengo Bucajas Así Que Pude De Mi Carrera No Se Pase Porque Puede Que Riqueta Y El Mapa No Cabecillo Cuando Cuyo Puede A Letra Lo Destruyo Voy Subiendo Como El Humo Grapando Tiene El Estudio Puede Rima No Distruyo Vuelve Encima Mi Foscuro Porque Sabes Que Mi Plena Venga Como Luchador Del Tumo Tuyo No Tengo Tiempo Pa' Amanecer Dicen Que No Bueno Que Se Miren Un Espejo Y Vierta Que Esta Mi Por Cierto Supuestamente Yo Dicen Que Estos Raperos Pero Si Te Mueves Por Riqueta Y Te Mueves Con El Toto Si Fuera De Bancestora Pero Le Doy Una Clase Abajo De La Manga Tengo Bucajas Así Que Pude De Mi Carrera No Se Pase Porque Puede Que Riqueta Y El Mapa No Sabe Como Si Fuera De Bancestora Pero Le Doy Una Clase Abajo De La Manga Tengo Bucajas Así Que Pude De Mi Barrera No Se Pase Porque Puede Que Riqueta Y El Mapa No Sabe Ellos Me Sigue Tirando Yo Vengo Despichatando Estamos Que Vengo Cansando Y Estoy Subiendo Mi Rango No Sabe Como Si Fuera De Bancestora Pero Le Doy Una Clase Abajo De La Manga Tengo Bucajas Así Que Pude De Mi Carrera No Se Pase Que Riqueta Y El Mapa No Sabe Como Si Fuera De Bancestora Pero Le Doy Una Clase Abajo De La Manga Tengo Bucajas Así Que Pude De Mi Carrera No Se Pase Porque Puede Que Riqueta Y El Mapa No Sabe Que Dique Que Riqueto Be temperatures No Sabe Que Riqueta Y El Mapa Tengo Bucajas Sana Bucajas Subiendo Bucajas Aspergerime Bucajas Tengo Bucajas telling us de la medición Bucajas No Estado Sabe Riqueta L maravilhoso No Pase Puerto L intermediarias ¡Suscríbete al canal!